¡Ay, no! ¡La corbata! Olvida eso, hijo. Te daré la mía. Voy a enseñarte cómo se pone una corbata. El gancho en el borde superior y estas cositas adentro. Gracias, papá. ¡Me besaste! No hay nada de malo en que un padre bese a su hijo. Creo. Adelante, chico. Y pon atención. Porque si lo haces, tal vez un día logres lo que los Simpsons hemos soñado por generaciones. ¡Ser más listo que alguien! Demos la bienvenida a otro miembro de nuestra experiencia colectiva. Bart Simpson. ¡Dragalo! Y ahora continuemos con el debate de ayer. Calvin y Tanya aseveraban que el libre albedrío es una ilusión. Yo opino que la humanidad tiene libertad. Pero una libertad llena de paradojas. Freud muestra que la niñez modela al subconsciente. Pero este nos ayuda a formar conceptos propios. Muy bien, Ian. ¿Alguien más tiene un ejemplo de paradoja? Sin la ley y el orden, el hombre no tiene libertad. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Ajá. Muy bien. Parece que el más listo de la clase también es el más callado. Bart, ¿qué otras paradojas afectan nuestra vida? Bueno, malo si lo haces y malo si no lo haces. Bueno, supongo que eso es una paradoja. Gracias, Bart. Me salvé. Y es igual a J al cubo. Y si determinas la proporción de cambio en esta curva, creo que encontrarás una agradable sorpresa. ¿No lo comprendió? ¿No lo captas, Bart? A Y derivativa igual a tres cuadrada... ...o a J cuadrada... ...o a J, Y, J, A. Har, 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 har. ¿Entiendes? Ah, sí. ¿Sigues sin compañero de laboratorio, Bart? Si nadie se ofrece de voluntario, designaré a alguien. Vaya, ¿qué es eso? Parece peligroso. Bueno, es un experimento bastante confidencial y secreto. Bien, adelante, Bart. Pero tú sabes qué puede pasar cuando mezclas ácidos y bases. Ah, ya lo sé. Perdón.